Viverradio, son las 8 de la mañana, Valladolid, 99.9. Hoy comenzamos en Viverradio Valladolid una ronda de entrevistas con los cabezas de lista al Congreso de los Diputados de los cuatro principales partidos que pueden obtener representación por la provincia de Valladolid tras las elecciones del 23J. Y lo hacemos tras la publicación del último sondeo del CIS que da la victoria al PSOE con un 32,2% de los votos y una ventaja de 1,4 puntos sobre el PP. Esta encuesta flash sitúa en tercera posición a sumar con un 14,9% y a Vox en cuarta con un 11,8. De este modo, el bloque de la izquierda conseguiría un 47,1% de los votos frente al 42,6% del bloque de la derecha. Esta encuesta se desmarca del resto que han realizado otras empresas demoscópicas que otorgan casi de manera unánime la victoria al Partido Popular. Hoy arrancamos nuestra ronda de entrevistas con el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por sumar en la provincia de Valladolid José Alberto García Macho. Este será nuestro asunto de portada, pero hay otras noticias que te queremos contar a esta hora. Por ejemplo, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participó ayer en un acto de campaña con diferentes alcaldes de la provincia vallisoletana y allí aseguró que el actual regidor de Valladolid y cabeza de lista por el PP al Senado, Jesús Julio Carnero, estará en Madrid todos los días, dijo, con la maza preparada hasta lograr el soterramiento, su objetivo prioritario. El dispositivo que velará por la seguridad de los ciudadanos durante la celebración de las elecciones generales de este domingo contará con un total de 90.282 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 8.483 de ellos estarán en Castilla y León. El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, celebrado ayer, ha constituido el organigrama de gobierno definitivo, donde tendrán cabida Vox y Medina I. En las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, el PP revalidó la mayoría e incluso pasó de 8 a 10 concejales, por lo que se quedó a un edil tan solo de lograr la mayoría absoluta. Por su parte, tanto Vox como Medina I lograron dos ediles cada uno, seis obtuvo el PSOE y uno gana Medina, en este caso estarán en la oposición. La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una en Laguna de Duero y otra en Valladolid, por los desórdenes públicos causados la noche del sábado al domingo en Cigales, al término de la verbena de las fiestas patronales. Esa madrugada, tras finalizar la verbena a las cinco y media de la madrugada, seis personas se vieron afectadas por inhalación de un gas. En un anexo al escenario que se encontraba en la Plaza Mayor, una persona, en ese momento no identificada por la Guardia Civil, habría tirado de suelo algunos globos que contenían lo que podría ser gas pimienta. Al explotar estos globos, seis personas se vieron afectadas, con dos traslados al hospital. Además, en la madrugada del domingo al lunes, de nuevo en Cigales, alguien esparció un gas, exactamente igual que en el día anterior, que causó irritación ocular a 11 personas más. La investigación continúa abierta para esclarecer por completo los hechos. La subdelegación del Gobierno contactó con el alcalde de Cigales para reforzar la seguridad anoche, ya que allí siguen las fiestas patronales. Y seguimos en clave de sucesos. La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de droga en el barrio de Pajarillos y ha detenido a dos hombres. Se han intervenido 14,64 gramos de MDMA, 0,47 gramos de speed y cuatro pastillas de éxtasis, además de útiles para la elaboración y el envasado de sustancias. Asimismo, un varón residente en Valladolid ha sido detenido como presunto autor de un delito de estafa, conocido como el hijo en apuros, tras una denuncia interpuesta en la comisaría local de Ronda, en la provincia de Málaga, por un varón que llegó a realizar un ingreso de 1.920 euros. Por último, agentes de la Guardia Civil de Valladolid han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras sustraer material de fontanería, ferretería, grifería y herramientas, valorado en 20.000 euros de un almacén de materiales de construcción situado en Medina de Río Seco. El Ayuntamiento de Valladolid ha acordado destinar más de 3 millones de euros a la contratación de sendos, servicios de promoción del envejecimiento activo y animación sociocultural para los centros de vida activa del consistorio y para la gestión de proyectos socioeducativos y de desarrollo comunitario que se llevan a cabo en los centros de acción social municipales. Del mismo modo, la Junta de Gobierno ha aprobado la cesión de una parcela para la construcción de una residencia de estudiantes en la calle Jardines de la Alhambra, ubicada en el barrio de San Pedro Regalá. El Comité Provincial del Grupo Renfe Valladolid anuncia acciones de protesta para denunciar el déficit de trabajadores en este grupo en la provincia vallisoletana. Así, convoca para hoy una concentración en la estación Valladolid-Campo Grande de 5 y media a 6 y media de esta tarde. Explican que con la oferta de empleo público de 2023 en los talleres ingresarán 61 trabajadores nuevos, mientras que la gerencia solicitó que se cubrieran 80 nuevos puestos de trabajo, por lo que sigue habiendo un déficit de trabajadores. Además, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Valladolid. Para conocer algo más sobre este asunto, nos vamos a marchar hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico para hoy. Marta Alarcón, buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Valladolid tendremos cielo poco nuboso despejado con aviso amarillo por altas temperaturas, alcanzando valores de 39 grados de máxima en Valladolid, de 38 en Tordesilla, solos 37 en Medina del Campo. El viento será flojo variable estableciéndose el suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias. Completamos la información del tiempo con la del tráfico, que nos deja problemas en el día de hoy en diferentes puntos de la ciudad. Recordamos que desde la jornada de ayer se encuentra cortado el túnel de Labradores, al que hay que unir ese corte de dos carriles en el túnel de San Isidro, que puede complicar el tráfico en la zona. Además, también en otros puntos de la ciudad existen dificultades, como por ejemplo en la Plaza de los Arces o en la calle Santo Domingo de Guzmán, entre otras. En el resto de la provincia, según informa la Dirección General de Tráfico, no existen grandes dificultades para circular por la red provincial de carreteras. ¿Qué tal? Saludos, buenos días. 8 y 8 de la mañana. Yo soy Diego Rivera, Ángel de Jesús, es quien atiende el control técnico en esta jornada de martes, día 18 de julio. Un día en el que, como te contábamos al inicio, vamos a arrancar nuestras entrevistas con los diferentes cabezas de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid. Hoy arrancamos con Sumar y con su candidato, José Alberto García Macho. Pero no va a ser el único asunto que vamos a tratar, ya que analizaremos precisamente ese corte de tráfico que te contábamos hace unos segundos, ese corte en el túnel de Labradores. Hablaremos también de movilidad, debido a todos esos problemas que se pueden encontrar en los vallisoletanos. Y a la derogación que ayer aprobó el Ayuntamiento de la Capital de esa política de movilidad que había puesto en marcha el anterior equipo de gobierno. Y en la segunda mitad de nuestro programa trataremos un festival de música que comienza hoy en Valladolid, el Universi Jazz. Atenderemos a nuestros habituales consejos de moda de los martes. También nos marcharemos a hablar con nuestro abogado, José Ramón Pérez, y cerraremos hablando de redes sociales. Todo ello desde ahora y hasta las 10 de la mañana, aquí en Vive Valladolid, en Vive Radio 99.9 de la FM. Hacemos una pausa y a la vuelta comenzamos con todo. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. ¿Buscas consolidar tu carrera profesional e impulsar tu formación orientándola a lo que demandan las empresas? Los másteres de la Escuela de Negocio de la Cámara de Valladolid conectan tu talento con el tejido empresarial. Ven a conocernos. Te esperamos en la Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid. La Escuela de las Empresas. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. En la recta final de la campaña electoral, como decíamos al arranque del programa, en Vive Valladolid vamos a entrevistar a los candidatos por Valladolid al Congreso de los Diputados. Hoy nos acompaña José Alberto García Macho, de Sumar, que va a responder a las preguntas del director de Vive Radio, Óscar Galvez. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. Así es, José Alberto García Macho encabeza la candidatura de Sumar al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid en el proceso de elecciones generales, como cada para el día 23. Hoy pasa él por los micrófonos de Vive Radio en calidad de candidato de esta formación. Para mañana miércoles está invitado el número uno al Congreso por Valladolid de Vox, Pablo Saez, que aún no ha confirmado ni declinado la invitación. El jueves será entrevistada la candidata del Partido Popular, Mercedes Cantalapiedra, y el viernes el cabeza de lista por el Partido Socialista, Óscar Puente. Ambos sí que han aceptado la invitación de esta casa. José Alberto García Macho es simpatizante de Izquierda Unida, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y ha ejercido distintas tareas en la Administración General del Estado, en destinos como la delegación del Gobierno en Castilla y León y en ministerios como el de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que ha sido subsecretario. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a Vive Radio. Hola, buenos días. Muchas gracias. Usted es candidato tras ganar las primarias que se celebraron para la elección del cabeza de lista. Las ganó por la mínima y podríamos decir que es un outsider de la política, aunque la haya vivido desde dentro en las administraciones. Soy básicamente un hombre de izquierdas independiente. He sido independiente prácticamente toda mi vida. Tuve actividad política en la época de la transición, participé en el movimiento estudiantil, milité durante unos años en el Partido Comunista, todavía clandestino en aquella época, pero desde luego desde entonces pues he tenido más una actividad profesional que política y me he movido en la administración efectivamente en puestos de carácter técnico. Incluso el de subsecretario de Derechos Sociales no deja de tener ese perfil a pesar de ser un alto cargo. Y bueno, pues la verdad es que en esta ocasión he decidido dar el paso por un principio de responsabilidad, por sentirme de verdad interpelado por la situación en la que estamos, que yo creo que es especialmente grave. Una situación en la que realmente pueden cambiar muchas cosas para mal y o bien, por el contrario, pues podemos profundizar en el camino de progreso que se ha iniciado durante el gobierno de coalición en esta última legislatura. Dice que pueden cambiar muchas cosas para mal, aunque ahora entraremos en el programa y le daremos también tiempo para poder presentar cuáles son las iniciativas que SUMAR presenta por la provincia de Valladolid en particular y en global para el proyecto político en España. Para mal, en el sentido de que parece que todas las candidaturas, tanto ustedes como otras, parece que más que venderse a sí mismo, venden lo malo que es el adversario. Yo creo que no es el caso de SUMAR. SUMAR ha hecho desde luego desde el principio una campaña absolutamente propositiva, centrada en las necesidades de la gente, en los problemas de la gente. Hemos planteado medidas que contribuirán a mejorar la vida de las personas y yo creo que SUMAR ha demostrado además que tiene un plan de transformación de este país en la próxima década, en los próximos 10 años y que en ese sentido ha hecho una campaña que por otra parte ha sido incluso criticada precisamente por eso, distinta, muy distinta de la de otros partidos. No vamos a la contra, pero sí que estoy diciendo que desde luego bueno, pues este es un momento ciertamente histórico en el que hay que decidir entre dos alternativas absolutamente incompatibles y muy diferentes. O bien un gobierno del PSOE y de SUMAR que profundice bueno, pues los cambios que siga bueno, pues concediendo derechos, desarrollando ayudas que mejoren la vida de las personas o bien por el contrario pues entrar en un túnel del tiempo que no sabemos donde nos conduce. Desde luego nos puede conducir muy lejos, ¿no? Nos puede conducir a la transición, al franquismo porque se trataría de una coalición entre un partido de la derecha conservadora muy conservadora y un partido de extrema derecha neofranquista. Ustedes se presentan por primera vez a las elecciones como una marca SUMAR que aglutina a varias, es una plataforma que aglutina a varios partidos y varias sensibilidades dentro de la izquierda, de lo que se dice a la izquierda del PSOE. Claro, ustedes llegan unidos del todo, me refiero, porque por ejemplo han integrado a Podemos donde bueno, pues ha habido sus más y sus menos en el proceso de integración. ¿Cree usted contar con el respaldo de toda la organización Podemos y de todos los votantes tradicionales de Podemos para Valladolid? Sí, bueno, yo creo que sí, yo creo que desde luego todo el mundo está detrás de esta iniciativa. De hecho, el carácter unitario de Sumar, el hecho de que haya conseguido reunir, además en un tiempo récord pues todo lo que es el socialismo clásico, el feminismo, el ecologismo, presentar una única sigla a la izquierda del PSOE que reúne todo el espacio, yo creo que es uno de los grandes activos de Sumar y una de las razones también por las que, por ejemplo, personalmente me he decidido a dar el paso. Yo creo que, bueno, pues las discrepancias que se manifestaron en su momento durante la negociación para la constitución de Sumar entre Podemos y Sumar o el resto de partidos colegados pues es algo que está superado y que, bueno, a la vista está. Ayer había un meeting conjunto de Yolanda Díez con Yone Belarra y yo creo que se está de algún modo escenificando que eso es así, es decir, estamos unidos y estamos empujando todos en la misma dirección. Y en Valladolid, por ejemplo, la campaña se está desarrollando con normalidad también, con compañeros de ustedes de la plataforma Sumar de Podemos, Pablo Fernández, por ejemplo, ¿la relación suya con él coincide en algún acto? Bueno, precisamente mi problema es que no he tenido demasiada participación en la campaña por razones de salud, demasiada participación pública, quiero decir, estoy atendiendo a los medios, estoy haciendo lo que puedo desde mi casa, pero estoy con valenciante de una enfermedad, de una operación grave y no puedo tampoco responder a esa pregunta porque en realidad no hemos tenido contacto, pero no hemos tenido contacto no por nada, sino sencillamente porque mis condiciones físicas ahora mismo lo impiden. Le agradecemos sinceramente su presencia hoy en el estudio de Vive Radio en Valladolid precisamente por esas dificultades, esos problemas de salud por haber venido, por haber acudido a nuestro estudio en lugar de habernos atendido por teléfono. Hay medidas globales dentro del programa de Sumar evidentemente que son para todo el conjunto del país, por ejemplo esos 20.000 euros para jóvenes al cumplir la mayoría de edad, criticada también porque parece que se da lo mismo al hijo que cumple los 18 de Amancio Ortega que para un asalariado de 27.000 euros. Ustedes que son muy diferenciadores de la renta parece extraño que hayan ustedes propuesto esto. Sí, es verdad que hay que explicarlo, hay que explicarlo, pero es que hay razones para ello. Lo que se propone es una herencia universal de 20.000 euros para que los jóvenes o bien puedan seguir formándose, o bien inician su andadura profesional, o bien puedan independizarse. Esta medida tiene un coste aproximado de unos 10.000 millones por año, aproximadamente el 0,8% del PIB, pero un asunto fundamental es cómo se financia. La financiación de esta medida sería a través de un nuevo impuesto permanente a las grandes fortunas. Ahora mismo ese impuesto existe, pero no con carácter permanente y una de las propuestas de sumar es que así sea. Esta medida lo que pretende es precisamente reducir la desigualdad provocada por la renta de las familias y otorgar a los jóvenes que parten de una situación de desventaja una posibilidad de independizarse y de tener un proyecto vital. ¿Por qué es una medida universal? Sumar cree en este tipo de medidas universales porque son eficaces, porque son sencillas frente a otras condicionadas menos eficaces como el ingreso mínimo vital. Yo creo que es fácil ver, por ejemplo, que en el desarrollo del ingreso mínimo vital no se ha llegado a donde se debía llegar. No todas las personas que deberían percibir el ingreso mínimo vital lo perciben sencillamente porque no lo solicitan o porque desisten ante las barreras, ante las trabas burocráticas que provocan el que sea una medida condicionada, el que la administración tenga que comprobar para cada petición que realmente se cumplen esas condiciones. Esta es una medida incondicional y por eso es más eficaz, universal, más sencilla. No es regresiva, y eso es un poco lo que se le ha dicho precisamente por eso. Es eficaz precisamente por ser universal y no es regresiva precisamente por serlo frente a otras condicionadas. Pues lo mismo sucede, entendemos nosotros, con la sanidad, con la educación, con las pensiones. Sería una prestación más del Estado Social. Es decir, que aquí lo que estamos haciendo es, bueno, dar universalmente una prestación, un derecho a todos los jóvenes de una determinada edad sin distinciones. Evidentemente que la hija de Amancio Ortega, como usted dice, pueda percibir esta ayuda, pues es una gota en el océano comparado con lo que pagará su padre vía impuestos, vía impuestos a las grandes fortunas y es que el plan sigue adelante. Es decir, el retorno va a ser mucho mayor. Esa es un poco la idea. Una idea que además tampoco se nos ha ocurrido a nosotros o lo hemos sacado de la nada, sino que, bueno, que tiene apoyos en economistas importantes y que tiene referentes en otros países europeos. Una medida, evidentemente, que tiene una aplicación en Valladolid, tendría un beneficio en Valladolid con los jóvenes que a lo largo de los próximos cuatro años fueran cumpliendo 18 años. No sé si los tiene cuantificados. Al margen de esa cuantificación, ¿qué otras propuestas tiene Sumar para Valladolid? Bueno, vamos a ver, estas son unas elecciones generales, yo siempre lo digo, y por tanto tampoco es que haya medidas en el programa que estén directamente provincializadas o regionalizadas. Pero sí es verdad que hay una parte importante del programa, creo yo, que es la que se refiere un poco al mundo rural por una parte y a la transición ecológica justa por otro, que tiene medidas que son especialmente aplicables en el caso de provincias como Valladolid, de provincias un poco de la España vaciada. Bueno, Valladolid además tiene una característica, es que, bueno, tiene una industria importante. Lo que defiende Sumar, por ejemplo, yo creo que es algo importante desde este punto de vista, es convertir España en una potencia verde, convertir España en un país puntero en energías renovables, con retornos en forma de ventajas económicas y tarifarias para el entorno de las nuevas instalaciones fotovoltaicas, en impulsar la producción de vehículos eléctricos, yo creo que eso es algo de plena aplicación en una provincia como Valladolid, con la industria automovilística que tiene, rehabilitación energética de viviendas, proponemos rehabilitar 500.000 viviendas al año, hacerlas 100% eléctricas, más 250.000 adicionales de viviendas de personas vulnerables y luego en alimentación ecológica de excelencia, todo esto yo creo que de estas cuatro medidas que acabo de decir, al menos tres son directamente aplicables a una provincia como Valladolid que tiene una industria agroalimentaria puntera, que tiene una industria automovilística puntera y luego bueno, pues en última instancia lo que estamos diciendo es que en la próxima década España puede convertirse en una nueva potencia industrial verde en el sur de Europa, estamos hablando de una reconversión industrial del modelo productivo que afectaría a zonas no industrializadas ahora, no especialmente favorecidas por la situación económica actual o por el modelo productivo actual como pueden ser precisamente las de la España rural, las de la España vaciada, ¿qué significa esto? Pues significa la creación nuestro modelo de 300.000 nuevos empleos verdes, muchos de ellos precisamente en la España vaciada. 8 y 24 minutos, vamos a hacer una pausa señor García Macho para publicidad y enseguida retomamos. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona, por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Buscas consolidar tu carrera profesional e impulsar tu formación orientándola a lo que demandan las empresas. Los másteres de la Escuela de Negocio de la Cámara de Valladolid conectan tu talento con el tejido empresarial. Ven a conocernos. Te esperamos en la Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid, la Escuela de las Empresas. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. Quedan 5 minutos para las 8 y media de la mañana y nos encontramos en este programa, en este tramo de entrevistas a los candidatos al Congreso de los Diputados con motivo de las elecciones generales del próximo domingo. Nos acompaña en el estudio de Vive Radio José Alberto García y a macho candidato de sumar. No sé si ustedes tienen claro que la desmovilización parece que es el principal hándicap de la izquierda en este proceso. Es lo que ustedes temen. Lo que no sé no sé si es real o si puede ser un argumento el día el domingo el día cuando esté el escrutinio para justificar una hipotética una hipotética pérdida del poder. Hombre, por supuesto que nuestro objetivo fundamental es movilizar todo el voto progresista de cara a las elecciones de la próxima semana. Yo creo que de hecho en lo que va de campaña lo hemos conseguido en gran medida. Sumar la verdad es que viene subiendo en las encuestas. Ahora mismo yo creo que estamos como mínimo empatados en el tercer puesto con Vox a nivel nacional y bueno pues nuestro objetivo efectivamente es transmitir a todos los votantes progresistas la idea de que estas elecciones son muy importantes de que estas elecciones no son como ninguna de las anteriores que no jugamos mucho y que realmente necesitamos su apoyo y su voto para revertir pues la situación que indican las encuestas que yo creo que bueno el viento está cambiando y que las cosas están cambiando. El quinto diputado por Valladolid se lo jugarán lo más probable entre Vox y Sumar según las encuestas ¿qué trackings tienen ustedes? Bueno estamos ya en día en día en el que no se pueden decir las encuestas pero ¿cómo ven esa pelea entre Vox y Sumar? Pues yo veo una pelea muy cerrada en la que realmente tenemos posibilidades y lucharemos hasta el final por ello entiendo que podemos efectivamente arrebatar ese escaño a Vox y bueno es muy importante lo que suceda en provincias como esta en provincias medianas y pequeñas creo que Vox mismo lo tiene muy claro yo no sé si he oído al vicepresidente hace un día o un par de días decir precisamente esto pero al revés ellos están preocupados y yo creo que con razón están preocupados con razón porque realmente podemos alcanzar ese escaño y eso supone un escaño más para el bloque de izquierdas y uno menos para el bloque de derechas por eso es tan importante lo que suceda en provincias como Valladolid la ley del sí es sí no podíamos acabar la entrevista sin hablar evidentemente de esta ley que yo no sé si usted cree que realmente con sus partes buenas que evidentemente las tiene y que creo que nadie las cuestiona también tiene sus partes malas las escarcelaciones y las rebajas de condenas a más de un centenar de delincuentes de violadores ¿por qué cuesta tanto asumir errores? porque se ha visto a muy pocos compañeros suyos de sumar o de partidos como Podemos que forman parte de la plataforma reconocer ese error y se han enrocado en una posición que posiblemente fue la que le llevó a perder de manera abrumadora las elecciones yo no voy a entrar a juzgar ahora mismo lo que se hizo con anterioridad y sobre todo lo que se hizo por un partido como Podemos básicamente o por la ministra de igualdad creo que ¿pero usted cree que le lastra como candidato la ley del sí es sí? es algo que siempre sale es algo que siempre aparece en todas las entrevistas yo no voy a reoír el tema a mí me parece que la ley del sí es sí es básicamente una buena ley una ley que se dirige a proteger a las mujeres a garantizar a garantizar su libertad su libertad sexual y a garantizar bueno pues que son ellas quienes deciden que relaciones cuando y con quien tienen y esto es algo absolutamente inobjetable creo que la ley tenía muchos preceptos muchos artículos de los que nadie ha hablado que se dirigen precisamente a eso a proteger la libertad de las mujeres a garantizar el consentimiento a poner el consentimiento en el centro de la ley y esto es algo que me parece importante solamente se ha hablado del aspecto penal de la ley y en ese sentido incluso pues yo diría que hombre poner el consentimiento en el centro que era algo que ya venía haciendo la jurisprudencia con anterioridad bueno ponerlo negros o blancos en una ley es importante se ha hecho por esta ley el solo sí es sí y lo que ha sucedido después ha sido sencillamente que se omitió bueno digamos que se omitió es una cuestión incluso discutible pues incluir una disposición adicional en la ley que garantizará que siempre que las penas estuvieran en fin las penas ya dictadas estuvieran dentro del abanico de la ley pues no se producirían rebajas como las que se han producido por entender sencillamente como entendía como entendió la Fiscalía General del Estado como entendía gran parte de la jurisprudencia pues que con con la disposición adicional del código penal de 1985 bastaba esta es una cuestión muy técnica yo no me quiero extender sobre ella pero quiero decir con esto que tampoco se trata de un error burdo y lo que ha sucedido después pues es algo hombre indeseado indeseado pero tiene que quedar claro también que no es lo propio de la izquierda de sumar entiendo que tampoco de Podemos el bueno pues el punitivismo legal es decir aquí de lo que no se trataba de lo que se trataba no era de aumentar las penas de los violadores sino de aumentar la protección de las mujeres y yo creo que eso básicamente se consiguió con la ley que hubiera después problemas de pedagogía de explicación de lo que había sucedido pues es una cuestión que ya a lo mejor tienen que juzgar ustedes yo tampoco voy a entrar a ahondar en eso que después de todo es el pasado entiendo que pero vamos quiero defender la ley del solo sí es sí y sobre todo frente a un relato absolutamente interesado que yo creo que forma parte pues un poco de la mentira patológica en la que estamos instalados esto de que de que en fin lo que no se puede decir y se ha dicho es que el objetivo del gobierno y el objetivo del ministerio de igualdad con la ley era precisamente escarcelar violadores o pederastas esto es algo bueno pues que rigurosamente falso y además es injurioso 8 y 32 minutos de la mañana gracias José Alberto García Macho por haber acudido por haber asistido aceptado a la invitación para esta entrevista preelectoral en Viverradio sobre todo insisto por su estado de salud después de tres semanas habiendo pasado solamente tres semanas de una intervención quirúrgica importante y estando estando todavía en ese estado de convalecencia en el que se encuentra muchísimas gracias y mucha suerte el domingo gracias a vosotros y muchas gracias por haberme invitado gracias a usted ahora son las 8 y 32 minutos vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y de nuevo Diego Rivera con todos ustedes en Antena lo sentimos por nuestros cajeros automáticos pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural la banca que tú quieres buscas consolidar tu carrera profesional e impulsar tu formación orientándola a lo que demandan las empresas los másteres de la Escuela de Negocio de la Cámara de Valladolid conectan tu talento con el tejido empresarial ven a conocernos te esperamos en la Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid la Escuela de las Empresas Vive la Información con Vive Radio Valladolid con Vive Radio Valladolid con Diego Rivera ya estamos aquí de vuelta en Vive Valladolid en Vive Radio 99.9 de la FM y a esta hora de la mañana vamos a salir a la calle nos desplazamos hasta un punto de la capital que es noticia por unas obras que afectan directamente a la circulación y no es una zona cualquiera porque por este lugar pasan cientos de vallisoletanos y vallisoletanas que se ven obligados a cambiar su rutina y buscar alternativas para desplazarse por la ciudad nos marchamos hasta el lugar de la noticia donde se encuentra nuestro compañero Iván Álvarez Iván ¿qué tal? buenos días hola Diego buenos días cuéntanos dónde estás exactamente dónde se están produciendo esas obras que afectan al tráfico en Valladolid pues me encuentro Diego junto al túnel de Labradores un lugar conocido seguro por todos y todos los oyentes de Viverradio Valladolid ayer comenzaron en esta zona unas obras que se van a extender al menos durante un mes así que este túnel de Labradores va a permanecer cerrado al tráfico hasta la segunda quincena de agosto esto será Diego en el mejor de los casos porque ya sabemos que este tipo de obras bueno pues suelen demorarse en el tiempo y los procesos normalmente tienden a alargarse la teoría obliga a marcar unos plazos de ejecución ya lo sabemos que ojalá por lo menos en este caso se cumplan pero la práctica en ocasiones pues nos lleva por otros caminos la previsión es que los vehículos puedan volver a usar este paso a partir del 17 de agosto aunque solo sería en dirección hacia el centro los vehículos que pretendan pasar por la vía ferra en el sentido inverso del centro hacia Las Delicias solo podrán hacerlo por el nuevo túnel con entradas desde las calles panaderos y estación y así será de forma permanente Diego ya que se eliminará de manera definitiva el carril del túnel que da acceso a la avenida Segovia desde Labradores el corte de la circulación en el túnel es total es completo esa conexión entre el centro de la ciudad y el barrio de Las Delicias era uno de los principales ejes de la integración ferroviaria una actuación defendida por el anterior equipo de gobierno municipal durante el mandato de Oscar Puente con Valloli toma la palabra ¿no? eso es la corporación socialista que defendía este plan de integración de las vías del tren en la ciudad ante la dificultad económica que implica el soterramiento una integración que en ningún momento había compartido al menos durante la campaña ni el partido popular ni tampoco Vox de hecho ya está en marcha esa mesa del soterramiento que se constituyó el pasado viernes aunque es cierto Diego que esta obra en cuestión que afecta al túnel de labradores es un proyecto ya muy avanzado que el alcalde de la ciudad Jesús Julio Carnero ya había anunciado que este plan sí que se iba a ejecutar según lo previsto no sé si tienes la oportunidad de escuchar en directo las máquinas que están trabajando ahora mismo estoy frente a una excavadora que está en este instante junto a la salida de este túnel de labradores delante de la avenida de Segovia y voy a preguntarle si le parece perdona un momento que estamos en directo una pregunta no sé si vives por aquí por la zona ¿qué te parecen estas obras? no sé si te afectan de forma diaria a la hora de pasar por aquí sí, seguramente sí pero bueno todo sea porque después pasemos un poco más fácil ¿verdad? ¿sueles pasar en coche? ¿lo haces caminando? voy a pasar en coche en coche ¿y qué alternativas vas a coger? porque ahora vienes andando y vas a coger el túnel para los peatones pero cuando vayas con el coche ¿qué alternativa tienes pensada? pues no lo tengo claro supongo que tendré que pasar por Farnesio cruzar en el otro lado y hacer filipinos hasta aquí 17 de agosto ya debería estar abierto así que bueno información de servicio vale, muchas gracias hasta luego gracias a ti gracias a ti bueno pues mira aquí teníamos este joven vecino de la zona Diego que ahora estaba caminando pero le va a afectar porque como decimos va a estar durante al menos un mes cerrado al tráfico este túnel de labradores y bueno hemos conseguido este testimonio en directo y lo que te decía el sonido de las máquinas es constante desde primera hora de la mañana durante todo el día porque al final esperan cumplir esos plazos de ejecución que hemos dicho para que el 17 de agosto ojalá se pueda restablecer el tráfico en esta zona de la ciudad además Iván el ayuntamiento de Valladolid ya ha indicado que el cierre a los vehículos se va a producir desde la calle Nicolás Salmerón esquina con calle Labradores hasta esa avenida de Segovia esquina con el paseo de San Vicente en el barrio de las delicias ¿no? sí, sí, sí eso es y el gran problema Diego en la circulación por el corte del túnel se va a generar en los trayectos desde las delicias hasta el centro ya que la única manera de pasar por la vía del tren desde este importante barrio de la ciudad estamos hablando de las delicias pues va a ser por el viaducto del arco de ladrillo o por el túnel de la circular pero claro este último paso durante la jornada de hoy martes y durante la jornada de mañana miércoles Diego también tendrá cerrado un carril en cada sentido de la marcha por la reposición de unas vigas dañadas sí, precisamente Iván por este asunto era cuestionado ayer el concejal del grupo municipal socialista Luis Vélez que criticaba precisamente que se vayan a llevar a cabo esas obras en el túnel de San Isidro en ese túnel de la circular coincidiendo con estas que nos está contando Iván desde el túnel de Labradores lo que nos preocupaba es lo que hemos visto en la web del ayuntamiento desde la semana pasada la coincidencia con el corte en el túnel de San Isidro previsto para mañana y pasado de 18 y 19 de julio hemos preguntado si eso se mantiene y por qué la coincidencia y la verdad es que el concejal no ha sabido explicárnoslo simplemente ha dicho que espera que no vuelva a ocurrir yo creo que ha sido una mala planificación mañana tienen previsto para poner unas vigas en el túnel de San Isidro durante dos días el martes y miércoles el corte de uno de los carriles en cada sentido en el túnel de San Isidro y eso pues va a provocar a pesar de las fechas que son las adecuadas el mes de julio cuando hay menos tráfico en la ciudad pero la coincidencia del corte de los dos túneles de dos de los túneles más importantes de la ciudad como es el de Labradores y el de San Isidro pues es innecesaria y se podía haber evitado desde luego podía no haber coincidido y es innecesario el que este corte sea simultáneo y los problemas que va a carregar pues esta reordenación del tráfico no afecta solo a peatones y a vehículos privados porque esa reordenación con el túnel de Labradores en uso solo en dirección hacia el centro va a permitir a los conductores de autobuses eliminar uno de los puntos más complicados de sus rutas sí porque es verdad que este túnel Diego ya tiene muchísimos años cualquier vecino cualquier vecina de Valladolid tú mismo lo sabes también Ángel que lo está escuchando en este momento desde el control de sonido tiene muchos años este túnel se ve además en la construcción que son los muros ya muy desgastados agrietados incluso diferentes colores las barandillas amarillas que prácticamente tienes que adivinar el color y choca además con el contraste de este nuevo parque que se ha construido aquí con cuatro toboganes lleno de color para los niños con una zona destinada para que ellos puedan jugar y parece pues que era una obra en este plan de integración ferroviaria en Valladolid que era una obra necesaria en este túnel y como bien dices esa imagen mítica de los autobuses que parecía que les costaba realizar el giro en el interior de este túnel de labradores bueno pues parece que esa imagen con esa nueva reordenación con el túnel en un solo sentido de la marcha pues parece que se va a eliminar y un corte Iván de la circulación en el túnel que es total como decimos debido a que la nueva plaza que se ha creado en el lado del barrio de las delicias invade parte de la calzada actual de la avenida de Segovia ¿verdad? Sí, sí, sí esto es y esto obliga pues a tener que desplazar los carriles para que los vehículos puedan circular con normalidad en el futuro además Diego el cierre se va a aprovechar para instalar el saneamiento y varias conexiones que son necesarias ¿no? en este nuevo espacio pues desde el ayuntamiento el concejal de urbanismo Ignacio Zarandona siempre ha destacado que precisamente esto que el cierre va a permitir finalizar con las obras tanto de la plaza como del paso inferior para que todo para que toda esta zona acabe de urbanizarse lo que te acabo de comentar del tema del parque de los toboganes para los niños y es cierto que la plaza está terminada en su interior pero que hay que rematar las conexiones con las aceras y con el resto de elementos lo llevamos escuchando durante toda la conexión Diego que las maquinarias están trabajando continuamente como digo lo hacían desde primera hora de la mañana lo van a hacer durante el próximo mes de forma ininterrumpida y bueno este corte que era completamente necesario porque si no si se llega a trabajar a la vez que se hubiera permitido el acceso ¿no? de los vehículos a este túnel bueno pues hubiera dificultado mucho la la circulación se hubieran generado muchos más atascos en una zona en la que ya es habitual que bueno pues que circulen muchos vehículos así que se ha optado directamente por cerrar el túnel por cortar el tráfico durante un mes que las máquinas trabajen con total libertad que los operarios se puedan mover y en un mes esperemos el 17 de agosto bueno pues volver a hacer una conexión desde este punto ¿no Diego? para decir que por fin ya está abierto este túnel de labradores y que todo ha vuelto a la normalidad en la ciudad de Valladolid pues sí desde luego que sí y que incluso si puede ser antes como decías anteriormente de ese 17 de agosto todavía mejor que al final los plazos siempre que se incumplan para bien están bien incumplidos pues Iván Álvarez te dejamos que vengas raudo y veloz a los estudios de Viverradio Valladolid que enseguida te toca tomar el testigo aquí a partir de las 9 de la mañana así que nada te encomendamos a que respetando todos los límites de velocidad y todas las leyes de circulación vengas para aquí lo antes posible voy a golpe de sprint en 10 minutos estoy allí Diego venga hasta ahora Iván pues esa es la última hora desde uno de los puntos clave ahora mismo en cuanto a movilidad se refiere en la ciudad de Valladolid ese túnel de labradores que recordamos se encuentra cortado desde la jornada de ayer vamos a hacer una pausa hasta ahora aquí en Vive Valladolid y a la vuelta seguimos hablando de política de movilidad lo sentimos por nuestros cajeros automáticos pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural la banca que tú quieres 8 de la mañana y 44 minutos seguimos en Vive Valladolid en Vive Radio 99.9 de la FM y como decíamos vamos a hablar de movilidad y es que ayer el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó en la Junta de Gobierno y en la Comisión de Movilidad, Urbanismo Medio Ambiente Salud Pública y Seguridad aprobó los trámites para la derogación parcial de la ordenanza de movilidad de la ciudad que había puesto en marcha el anterior equipo de gobierno para así eliminar entre otras cosas el carril bici de la avenida de Gijón trasladar el de Isabel la Católica y abrir el tráfico abrir al tráfico perdón el carril bus taxi de la calle López Gómez y del puente del Poniente un cambio una derogación parcial en este caso de la ordenanza de movilidad que explicaba así el concejal de tráfico y movilidad del consistorio Vallisoletano Alberto Gutiérrez Alberca se abrió un periodo de consulta pública en el cual hemos recibido 1.664 sugerencias de estas sugerencias la mayoría de ellas se pronuncian sobre algo que es equívoco ellos piensan que se deroga totalmente todos los carriles bus taxi que estaban recogidos en la ordenanza y esto no es así como digo es una modificación por lo tanto se contesta a la mayoría de estas alegaciones pues diciendo vamos de estas sugerencias no son todavía el periodo de alegaciones se les contesta diciendo que no que es una modificación parcial que afecta a los carriles que habíamos comentado inicialmente es decir que son el carril bici de la avenida de Gijón el carril bici del paseo de Isabel la Católica el carril bus taxi del puente del poniente el carril bus taxi de la calle López Gómez y el carril bus taxi del paseo de Isabel la Católica por lo tanto estas son las modificaciones que se han aprobado hoy en la junta de gobierno iniciamos una tramitación que como digo irá a comisión informativa y posteriormente al próximo pleno de la corporación que se va a celebrar la semana la semana que viene en ese momento abriremos un periodo de alegaciones de un mes como decimos ayer el concejal de tráfico y movilidad Alberto Gutiérrez Alberca explicaba que este proceso que acaba de empezar que aprobaban en la jornada de ayer el equipo de gobierno municipal se trata de una norma que les va a permitir actuar no de algo concreto como tal sino lo he dicho de una normativa que les va a permitir llevar a cabo alguna de las actuaciones que hemos contado hace unos minutos lo que yo estoy diciendo esto es una norma entonces la norma como tal nos va a permitir que eso pueda suceder no significa que lo vayamos a incorporar de manera inmediata para nada de hecho no está previsto que de forma inmediata incorporemos nuevos vehículos a esos carriles que en este momento son exclusivos lo que sí que está previsto en la modificación de la ordenanza y por eso realizamos la modificación es que el carril bus taxi de uso exclusivo de la calle López Gómez no va a existir se va a recuperar la fluidez del tráfico que permitía a todo tipo de vehículos me da igual que sean los vehículos de servicio público que los vehículos privados que las motocicletas que los ciclocarriles se incorporen por las dos vías de capacidad es decir vamos a mejorar la capacidad de los vehículos teniendo en cuenta se verá en comisión y lo veremos en el pleno que estas modificaciones que se habían hecho por el equipo anterior también estaban perjudicando algunos de los tipos de movilidad por ejemplo los peatones los peatones en las distintas intersecciones de tráfico del puente del poniente tenían una penalización de un 10% del tiempo respecto a lo anterior por lo tanto vamos a sencillamente hemos detectado unos puntos que no funcionaban bien y lo que va a hacer este equipo de gobierno es favorecer unas normas jurídicas que nos permitan que esos puntos puedan funcionar evidentemente ahora llega la gran pregunta o una de las grandes preguntas ¿cuándo va a aprobarse esta nueva normativa esta nueva ordenanza de movilidad? ¿cuándo va a empezar a entrar en vigencia y que todos estos carriles bici, bus, taxi dejen de estar operativos? así respondía el concejal nosotros ahora abrimos el periodo de información pública que como saben será un periodo de información pública de un mes luego hay que contestar las alegaciones y nuestra intención es cuanto antes poder realizar las modificaciones que tenemos previstas porque los problemas los tienen día a día los ciudadanos entonces en ese sentido vamos a intentar que los ciudadanos tengan los menores problemas posibles y podemos hacer la aprobación definitiva de la ordenanza en septiembre mejor que en octubre veremos a ver cuando finalmente ya digo se pone en marcha otro sonido que queremos escuchar también porque es una especie de resumen que hace del concejal Alberto Gutiérrez Alberca de en qué se va a traducir este cambio y esta derogación parcial de la ordenanza de movilidad así lo explicaba y después explicamos algún matiz lo que van a percibir los ciudadanos pues va a ser recuperar la capacidad que tenía el puente del poniente por la eliminación del carril bus taxi de uso exclusivo recuperar la capacidad que tenía la avenida de Gijón porque se eliminará el actual carril bici que existe en la avenida de Gijón vamos a hacer una modificación del carril bici Isabel la Católica que se incorporará a la zona de la acera y la zona colindante con el parque y la modificación del carril bus taxi del puente de Isabel la Católica que estaba generando importantes conflictos en determinadas horas de salida de la ciudad por aclarar y porque quede todo meridianamente claro en la calle López Gómez se va a eliminar el carril bus taxi exclusivo y se va a pasar a dos carriles normales para uso normal aquí no va a haber ningún tipo de restricción a que algún tipo de vehículos en concreto circulen por alguno de los carriles no en calle López Gómez se va a volver digamos a la circunstancia anterior a dos carriles con circulación normal eso sí hay una lista donde el carril exclusivo bus taxi va a pasar a ser ese carril restringido donde podrán entrar por ejemplo vehículos eléctricos motos vehículos de mercancías y estas zonas son Plaza de Poniente Plaza de la Rinconada Calle Cebadería Calle Especería Plaza de los Chavos Calle Vicente Moliner Plaza Fuente Dorada Calle Cánovas del Castillo Calle Fray Luis de León entre Cánovas del Castillo y López Gómez Plaza España Calle Miguel Iscar Plaza de Zorrilla Calle María de Molina Calle Doctrinos y Paseo de Isabel la Católica estas son las zonas en las que ya digo se va a volver a dos carriles sí pero carril restringido donde podrán entrar motos vehículos de carga y descarga de mercancías y vehículos eléctricos en definitiva una medida que para el jefe de la oposición para el exalcalde de Valladolid Oscar Puente van hacia atrás en lo que a política de movilidad se refiere las medidas que se van a adoptar van contra los tiempos van contra la política que la propia Unión Europea en materia de movilidad nos está tratando de impulsar con subvenciones con instrucciones etcétera y por tanto nos sitúa en una posición tremendamente difícil que es explicarle a la Unión Europea en un momento en el que nos están llegando fondos que la ciudad de Valladolid opta por ir en dirección contraria es decir opta por suprimir carriles de transporte público exclusivos opta por suprimir carriles bici y opta por meter más coches en sitios donde en este momento estábamos consiguiendo reducirlos sin ningún problema para el tráfico porque es evidente que esta decisión forma parte de un diagnóstico o parte de un diagnóstico completamente equivocado la ciudad de Valladolid no está atascada la ciudad de Valladolid no necesita estas medidas en este momento al revés lo que la ciudad de Valladolid necesita es ahora que los ciudadanos se van habituando a utilizar otros medios de transporte ahora que hemos conseguido una reducción de un 8% del tráfico de vehículos privados a motor ahora que hemos conseguido un incremento de usuarios en el transporte público que incluso supera los del año 2019 ahora lo que toca es dar un paso más en esa dirección que es la correcta y no dar pasos hacia atrás como decimos esta nueva normativa que va a implantar el equipo de gobierno que pretende implantar el equipo de gobierno actual habla ya te lo hemos contado en una serie de vías de implantar ese carril restringido donde actualmente en algunos puntos de la ciudad se encuentra ese carril bus taxi por esta circunstancia también se le preguntaba a Oscar Puente que directamente decía que ninguna ciudad de España lleva a cabo este tipo de políticas no hay ninguna ciudad de España ninguna que tenga esta medida ninguna busquen ustedes un solo caso en España si lo hay si lo encuentran nosotros ya lo estudiamos en su día no hay ninguna ciudad que haga esto bueno pues ninguna ciudad que lleve a cabo esto en España según Oscar Puente un exalcalde que también hablaba sobre el transporte público se le cuestionaba si precisamente el hecho de acabar con estos carriles bus taxi exclusivos va a hacer que pierda ritmo que sea más lento el transporte público el vehículo los autobuses de Aubasa por ejemplo los taxis en la ciudad de Valladolid y reconocía que sí que lógicamente va a ser así y además daba datos de lo bien a su juicio que estaba funcionando últimamente el transporte público con este tipo de carriles hay un dato incontestable desde la implantación de los carriles bus que no son tantos no son tantos kilómetros Aubasa ha mejorado su velocidad comercial en un 27% esto traducido en minutos es muy fácil quien antes tardaba 10 minutos ahora tarda poco más de 7 quien antes tardaba 20 minutos ahora tarda 14 eso en términos de eficiencia en el uso del transporte público es un avance fundamental suprimir carriles bus o permitir que los carriles bus se compartan con otros medios de locomoción lo que va a conducir es un descenso en la velocidad comercial de Aubasa y por tanto es una mala medida para el transporte público y una mala medida digamos en la dirección de movilidad que marcan los tiempos bueno pues esa es la opinión de Oscar Puente uno de los debates que ha generado esta modificación esta derogación parcial de la ordenanza de movilidad es el alto número de alegaciones o de sugerencias que ha recibido por parte de diferentes colectivos hablamos de un total de 1.664 alegaciones de las que el 91% apoyaban la por ahora la anterior mejor dicho política de movilidad y ordenanza de movilidad del ayuntamiento de Valladolid el concejal actual Alberto Gutiérrez Alberca explicaba que no todas esas alegaciones que han llegado están en contra de su cambio de rumbo como digo de las alegaciones o quejas o sugerencias que se han presentado no todas eran contrarias a la modificación de la ordenanza sino que también ha habido algunas que se planteaban claramente a favor además de algunas asociaciones importantes como de las asociaciones de comerciantes FECOSVA en la cual pues están de acuerdo con las modificaciones que estaba planteando el equipo de gobierno más de 78 alegaciones se han presentado a favor de que se modificara la ordenanza con estos nuevos carriles como digo la intención del equipo de gobierno no es la eliminación sino que es congeniar los distintos modelos de movilidad que existen en la ciudad y que como sabemos afectan a los peatones afectan al vehículo privado afectan al transporte público e incorporamos en esta modificación algo que siempre solicitamos cuando estamos en la oposición que es que los carriles no fueran de uso exclusivo o sea que permita que algunos de estos carriles puedan ser utilizados por otro tipo de vehículos por ejemplo motocicletas vehículos eléctricos o incluso vehículos de carga y descarga cuando las necesidades del tráfico de la ciudad así lo demanden y por contra en este mismo asunto en el de las alegaciones presentadas el exalcalde Óscar Puente ponía sobre la mesa el 91% de alegaciones que van en contra de la política actual del equipo de gobierno afirmando que se trata de una ordenanza de movilidad que va contra la ciudadanía esta decisión que toma el gobierno municipal se produce tras un periodo de exposición pública en el que ha habido 1.664 alegaciones en relación con ese propósito de derogar parcialmente la ordenanza de las cuales el 91% 1.563 eran contrarias a la derogación 60 y pico no tenían nada que ver eran alegaciones que se han presentado sin tener ninguna relación con lo que se estaba decidiendo y 78 eran favorables a que se derogara anterior ordenanza de movilidad por ponerles en perspectiva la ordenanza que se pretende derogar parcialmente cuando salió a exposición pública solo tuvo 68 alegaciones en contra y todas ellas por cierto formuladas por el Partido Popular por tanto es evidente que la decisión que toma en este momento el Partido Popular la toma en contra de la ciudadanía de Valladolid es decir si las alegaciones son una expresión de la voluntad ciudadana es bastante evidente que hay mucha más gente en contra de la derogación que la hubo en su día de la no aprobación de esta ordenanza y por tanto hacemos un llamamiento a que hagan lo mismo que nos pedían a nosotros en su momento cuando hubo 68 alegaciones nos pidieron que las tuviéramos en contra bueno pues ahora que hay 1563 creo que hay bastantes más razones hay como mil y pico razones más para tenerlas en cuenta que hubo entonces menos de un minuto para llegar a las 9 de la mañana ya está por aquí Iván Álvarez que ha venido rápido y veloz Iván buenos días otra vez que tal Diego buenos días llego con la lengua afuera pero espero que hayas venido despacito y bien corriendo ya te lo he dicho bueno corriendo pero lo justo y necesario no me ha saltado ningún radar todavía vale vale bien por eso te digo a ver si la vamos a preparar porque no está la cosa para andar con radares y con bultas así que nada nos va a contar enseguida Iván Álvarez lo que va a tener a partir de ahora en Vive Valladolid que son muchos asuntos desde luego así que nosotros vamos a poner aquí el punto y final a nuestra primera hora aquí en Vive Valladolid en Vive Radio en el 99.9 de la FM y en nada en menos de 10 segundos ya está aquí Iván Álvarez tomando el testigo a la próxima hora